Hola, una tarde más que cooperamos desde casa. Les traigo un cuento muy interesante. Érase una vez, Pocorrito Migaja apenas tenía más de siete años. Su carita aventajada y morena le hacía parecer más enano que niño. Sus ojos eran negros y vividores. Su boca daba miedo. Sus orejas parecían estar pegadas a su cabeza. Vestía una camisa de todos los colores, por la sucia y pantalones hechos de tirante. En invierno, se abrigaba con una chaqueta, que era de su abuelo. Cubría su cabeza con una gorrita y no usaba zapatos ni medias. Estaba solo en el mundo, sin más familia que él mismo. Vendía fósforos, periódicos y algún billete de lotería. Pasaba las noches en un rincón cualquiera y comía lo que encontraba. Nuestro amigo no era feliz porque estaba enamorado de una hermosa dama, de cabellos rubios, que arrastraba vestido de seda y terciopelo, con vistosas pieles. Ella solía usar gafas de oro y a veces estaba sentada al piano durante días seguidos. La vio en el escaparate de la más bonita tienda de una calle de Madrid. Una noche ocurrió algo horrible. Una mano penetró en el escaparate en la parte de la tienda. Cogió a la dama por la cintura y se la llevó dentro. Pocorrito deseó morirse porque pensó que la había vendido. Así fue. Una familia había comprado a la señora. Los compradores salían de la tienda y entraron riéndose en un coche de lujo que no se detuvo hasta el pórtico de una casa grande. Pocorrito Migaja logró entrar en la casa. De repente, vio que la muñeca estaba tirada en el suelo con sus vestidos rasgados, su frente partida y uno de sus brazos roto. Recogió a su gentil dama y escapó de la casa. Pocorrito, muy triste, examinó las heridas del cuerpo de su amada y observó que no eran tan graves. De pronto, la señora se fue recuperando. Se levantó y mostró a Pocorrito su risueña cara. Su frente sin heridas, su cuerpo sin la más leve ruptura. Su vestido completo y limpio. Su cabello perfumado y adornado con un sombrero coquetón con diminutas flores. Fue entonces cuando ella le pidió a su enamorado que le siguiera para demostrarle su amor. Juntos llegaron a una gran sala iluminada donde había mil figurillas lujosamente vestidas. La amada, que parecía princesa, le tomó de la mano y le presentó a sus amigos. Después ordenó a los sirvientes que arreglaran las vestimentas de Pocorrito. Estos le pusieron un pañuelo de papel, un sombrero de mimbre adornado con flores, un reloj y un cuchillo a modo de espada en la cintura. El vendedor de periódico quedó tan guapo que no se parecía a él mismo. Después del baile y la exquisita cena, la princesa le pidió que fuese su esposo. Pero, él aceptó gustosamente. Fue entonces cuando, abrazado a la señora, Pocorrito Migaja se convirtió en muñeco. Desde ese momento empezó a experimentar sensaciones extrañas. Quiso moverse y no pudo. Descubrió que era de piedra. Y los pocos días se vio en un escaparate junto a otras figurillas y objetos. Incluso le habían puesto precio 240 reales. La gente se detenía al otro lado del cristal y se reía observando al gracioso muñeco que representaba un vendedor de periódicos y serías. Pocorrito se había convertido en muñeco. Muñeco por los siglos de los siglos. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Espero les haya gustado niños, niñas, niñas, niños, chicas, chicos. Muchas gracias por asistir. Y hasta la próxima. Chaito. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.